Bueno, estaban ahí con canciones nuevas, ¿no? Empezando a mostrar un nuevo material. Pintó la coreografía este verano, ¿no? Todavía con el sol. Bien, que salió. Contame un poco cómo estaban con la banda hasta este pará, te imagino. La banda está ahí, cuarentenada también. Pero con ideas, creando cosas. Michael está laburando, sé que está laburando un montón. Michael también, Memo también, Magia también. Porque no está laburando nada, soy yo. Volviendo por un ratito a la banda y a las canciones, me parece que les trajo una linda satisfacción el último corte. Como que mucha gente se enganchó con el pasito. Cuando los vi el otro día, fue en el Roxy. ¿No? Todo el mundo lo hacía bastante bien. Y salió la coreografía. Como que digo, como primera puntita de lo nuevo. Me pareció muy interesante. Sí, estuvo bueno. Aparte tiene una gran colaboración con Nahuel Penici. Que le da una dulzura. Es una canción que por ahí para el más radical de la banda hace Zappi. Nos parece una gran canción. La gente se propó en hacer la coreografía, en mandar. Nos tocó también lanzarlo en época de las fiestas. Donde también, como ahora, muchas familias estaban juntas. No sé, un montón de reproducciones tuvo. Sí, re. Fue algo que dijimos, che, hagamos una coreografía para que... No, vio, salió, colaboraron un montón. De personajes, bueno. Vos le hiciste, vos rompiste el rating. Yo estuve bien. Estuve, tiré paso, tiré balcón. Metimos una margen. Después hay, después algunos muy divertidos también. De popo, eso está bueno que se pase en la interacción con la canción y con el público. ¿Y cuál es la canción de Capanga que más te gusta a vos? Porque me decías, a los más radicales quizás el tema no le gusta tanto. A otros les debe haber encantado, a los debe haber enamorado. Pero a vos, de todo el repertorio de Capanga, que es un montón. Cada vez van dejando más canciones. Capaz que una que... Yo imagino que la que te gusta la debes cantar. Porque no te vas a perder de eso. Yo siempre digo, cuando es muy difícil elegir una sola canción. Pero de las que me identifica muchísimo y que me gusta mucho cantarlas es en el camino. Voy a probar todo lo que tenga que probar. Voy a dejar todo lo que tenga que probar. Esa por ahí es una de las que más... Pero claro, yo digo eso y digo pastor a otras 40. Y acá ya te clavaron bisabuelos. Acá abajo. Viste, ya te empiezan a tirar. No veo nada. Ah, mirá, mirá. Es otro mundo, loco. Yo me niego rotundamente. Ah, 4D. Pero bueno, en el camino es una gran canción, sin duda. Sin duda. Bueno, sí, amor, ponerte las actividades. Ahora veo todo. Ah, pon en el comentario. No veía nada. Claro, claro, claro. Nunca veo. Yo amo, por ejemplo, el Universal, que acá Noé también aporta la misma. A mí me parece un tema hermoso. Fue utilizado por Cortina, de un programa de fútbol que yo veía, de mi club, durante mucho tiempo. Y bueno, ustedes, algo que se dice siempre, pero que pasó, llegaron como a las canchas. Y llegar a las canchas es como para una banda, es un poco, ¿no? Ya, jugar en las grandes ligas. Sí, pasa a ser mucho más popular. Pero, eso son las cosas que, lamentablemente, uno se va acostumbrando. Claro. Que digan, che, la hinchada de tal canta tal canción. Las primeras veces era, guau, viste, llegamos a las canchas. Y hoy no nos sorprende tanto. Y, ¿sabés qué? Bueno, en esa época yo los iba a ver, obviamente, como público, inclusive. Me acuerdo, yo en el show center de AEDO, por nombrar uno. Pero también, tengo como un presente, un mar del plata, una gira que ustedes hicieron con el camión de una gaseosa. Por esa época, vos te acordás. Y también en esa oportunidad, en ese mismo verano, tocaron con la mona de teloneros. Que, sin duda, es como alguien importante en la historia tuya y de la banda, ¿no? Sí, un referente, para mí principalmente, tanto para mis compañeros de banda que no los conocían. Y ese show que hablas vos... Mar del Plata. Mar del Plata, enfrente del hermitage. Inauguramos ese escenario de cemento que hay ahí en la playa. Capanga y la mona Jiménez, 140.000 personas. Inolvidable. Sobre todo para mí que perdí la zapatilla. No, para mí que era de las primeras veces que compartíamos el escenario con la mona. En ese marco, tanta gente. Y la verdad que fue inolvidable, porque aparte, al otro día nosotros viajábamos a Gessen, el micro salía después del show y la producción, ahí me invitó a cenar en la mesa de la mona. Y me quedé, el micro se fue y al otro día me llevaron en un remis hasta Villa Gesell. Pero fue una noche, la verdad, inolvidable. Todas esas cosas que me acuerdo cada segundo de lo que pasó esa noche. Che, ¿y de dónde nace? Yo un poco la sé la historia, pero quizás la mayoría no. De los que están ahí del otro lado. ¿De dónde nace el amor por la mona? Yo hice la colina. Por ahí muchos de los que están hoy conectados no saben lo que es. Era el servicio militar obligatorio. Había un cabo, por lo ver. Se la pasaba escuchando una música extraña. Y un día pasé y bardeándolo le digo, dale, ¿qué estás escuchando? Le digo, vos no sabés nada. Porteño, Juliado, vos no sabés nada. El poeta, el mandamás, el número uno. Te hablo de los años 88. No sé, 32 años. Este es la mona Jiménez. Y yo, dale, ¿y qué es la mona Jiménez? Y ahí me empezó a contar un poco la historia. Lo empecé a escuchar. Y me atrajo, ¿viste? Cuando yo... Había una canción que particularmente me llamaba la atención. Yo estaba viviendo un momento de un desamor. Y viste cuando hay muchas bandas que cantan canciones y decís, esa canción me la hizo para mí. Me la hizo para mí. Me la escribió, sí, sí. Entonces era una canción que se llama Oh Señor. No la canté nunca. Y es un temazo. Tema y ken. Che, y bueno, cuando después surge el proyecto de la banda, primero hay una primera formación y otro grupo, capaz que lo ya acabaré. Bueno, toda una historia que si quieren la pueden conocer y demás. Pero aparece Me Mata, ¿la llevaste vos? ¿O fue algo que lo charlaron? ¿Cómo fue ese momento de también ahí reversionar un tema de la mona? No, estaba dentro de las canciones. Nosotros cuando empezamos con Capanga, hacíamos 15 canciones de la mona. Era como un mono tributo, un homenaje a la mona. Pero con una banda de rock. O sea, con una puesta de guitarra distorsionada, batería. Cosa que el cuarteto por lo vez no tenía, ni tiene. Por ahí le pusimos cosas del cuarteto a una base de una banda de rock. Pero eran 15 canciones. Tocábamos. Amor secreto, La agujita de oro, Me Mata, El barcito con que vos, Amor de mañana, Renegado, Tinta China. Bueno, sí. Y ese disco, ¿no? Que estuve con el mono relojero y con tantas canciones que todavía... Primer corte de ese disco, el mono relojero. Segundo, Me Mata. Tercero, este cator de borracho. Cuarto, Amor. Ya está. Así empezamos, mirá. Bueno, hablamos del comienzo. Y si tuviese que nombrar dos hitos más para adelante, ¿cuáles serían? Oh, qué difícil. Sí, qué difícil. Bueno. Cemento. ¿Cuál? El primer Cemento. Ajá. Eso fue un... ¿Viste? Nada. Estamos los... Claro. Pedimos Cemento y los que no. Sí, 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 total. Por la mítica, por todo lo que pasó, por la banda, por el lugar, por cómo sonaba, por cómo eran los camaríes, por todo. Por todo. Era un lugar espantoso. Hermosamente feo. Era hermosamente horrible. Pero era tocar en Cemento. Era lo que anulábamos todas las bandas. Era tocar en Cemento. Donde tocaban todos y donde le daban la oportunidad a todos también. ¿Y después más para acá? ¿Algún momento también que los 8 te... Bueno, no sé. Es que son muchas cosas que nos pasaron. La verdad, y la mayoría, muchas cosas delictas, positivas. No te puedo decir específicamente esos pasos que estuvimos dando. Cemento, obra, vino acá. Bueno, la última, te pregunto. Para adelante, más allá de toda esta situación tremenda que estamos viviendo. Histórica también. ¿Qué tienen pensado con los capangas? Para este año. ¿En qué momento los pausamos por esta pandemia? En plena grabación de las canciones. Medio entre las composiciones y la grabación. Y lanzamiento del segundo corte. Después de todavía. Otra cosita que tenemos ahí. También que la estuvimos grabando el año pasado. Y lo estamos viendo para cuando lo sacamos. No sé si va a formar parte del disco o como algo extra. Por lo tanto, los 25 años de capanga les aproximan. Tenemos un par de ideas. Ahí dando vueltas. Pero por eso ya te digo. Hoy. no sé cuándo volveremos a arrancar todos los que estamos en este ojalá que sea pronta todos queremos eso pero para mí voy a ser pesimista vamos a tener que esperar la primavera espero que no hay que pasar el invierno te mando un abrazo grande te quiero mucho te agradezco por esta charla y bueno ojalá que pronto nos estemos viendo no virtualmente sino así cara a cara es verdad que todo esto nos sirva para ser mejores para fijarnos en el otro que nos salga un poco mejores personas a todos que pase pronto abrazo grande te quiero mucho saludos a los chicos y a Tobías también a todos y a los pibes obviamente que me imagino que deben estar hablando a Leandro a todos a toda la gente que estaba conectada le mandamos un saludo grande a todos quiero quiero que siempre los temas de Capanga suenan a pleno siempre la verdad que siempre siempre me tratan con mucho cariño también los tomo como parte de mi entorno cada vez que me piden algo también ahí estoy presente abrazo bueno nos vemos así pasada amigos el mono de Capanga en este vivo que hicimos otra vez de Quiero Música TV mi nombre el Tano Nieto de Banda Soporte mañana 18.30 horas Banda Soporte por Quiero si no obviamente en todas las redes sociales obviamente en la página oficial de Quiero en arroba Banda Soporte en arroba Tano Nieto ok nos vemos pronto así pasó el vivo con el mono de Capanga